A ver, este calzado es una marca reconocida, incluso dice hecho en Perú, pero no es totalmente cuero. Esta pieza de acá, donde va el acolchado, es sintético, porque el cuero no se pela. El forro, sintético, en este caso el modelo con elástico, lo malo es esto, que se vence, o se rompe, y queda feo. Es preferible, mejor usar con pasadores. La planta de caucho, pero está sin coser. A ver, qué marca será, cuánto costará.